Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En un video anterior hablamos sobre Free Engine X, una bifurcación de Engine X. Y en ese video analizábamos la causa que llevó a uno de los desarrolladores principales de Engine X a crear esta bifurcación. En ese momento no teníamos ninguna reacción por parte de F5, la compañía que está detrás de Engine X. Allí decíamos además que en el 2019 F5 adquirió a Engine X. Pues en el día de hoy vamos a ver esta reacción por parte de F5 que de cierta manera está digamos disfrazada de ser una reacción de la comunidad Engine X. Pero hay que ver aquí que Engine X Incorporation fue adquirida, mejor dicho fue Engine X Incorporation fue adquirida por F5. Y vemos que es parte de F5 y este señor, este anuncio lo hace este señor que está aquí, que es el director general de Engine X Incorporation. Bueno, aquí nos dice que luego de haberse celebrado la reunión de la comunidad de Engine X en San José, California, fue necesario hacer estos planteamientos, esta reacción, adoptar esta posición para dejar claro cuál es el camino del proyecto Engine X. Entonces, aquí la parte importante es esta que dice que el objetivo es seguir siendo un proyecto estándar de código abierto similar a OpenSSL y a Linux. Interesante lo de código abierto. Me hablan de código abierto, no de software libre y hoy en día podemos decir con total seguridad que no es lo mismo código abierto que software libre. Tenemos un ejemplo, el caso de Hachicor, que recientemente cambió de licencia a todos sus productos, la cambió a Business Source License y por lo tanto todos sus productos, el código fuente está disponible, se puede revisar, se puede estudiar, puede usarlo en ambientes de prueba, pero no puede usar las versiones estable en ambientes de producción hasta que no pasen cuatro años y estos productos se conviertan en software libre. Por eso la importancia de usar el término correcto que es software libre y Richard siempre tuvo razón. Bueno, pues aquí vemos esta parte, dice que el objetivo es seguir o continuar siendo un estándar de código abierto similar a OpenSSL y Linux, que los códigos, que mejor dicho los proyectos son patrocinados por F5 y que la mayoría de los desarrolladores son pagados por F5. Entonces es difícil que prevalezcan los intereses de F5 cuando la mayoría de los desarrolladores son pagados por F5. Por lo tanto, tributan a los intereses de F5 y no a los intereses de la comunidad. Y es a esto a lo que se refería, o por lo menos yo lo entiendo así, Maxim Dunning, que es el creador de Free Engine X. Entonces, cuando los intereses de la comunidad entran en conflicto con los intereses de F5, van a prevalecer los de F5. Bueno, aquí nos dice además que todas las características, digamos que es las normas del proyecto Engine X. Ser abierto, consistente, transparente y aceptar nuevas contribuciones. Están llamando a la comunidad a que se una. Continuar mejorando los proyectos de código abierto y moverse hacia adelante con la tecnología. Continuar ofreciendo los proyectos bajo licencias OSI, aprobada por la OSI. No eliminar los proyectos existentes o características. No eliminar esos proyectos, por supuesto, y comercializarlo. Es decir, no eliminar y comercializar los proyectos o características existentes. No imponer límites en el uso de los proyectos. Y entonces, bueno, esto está muy bien, me parece excelente. Vamos a ver cuál es la reacción de las distros como Debian, Rocky y Alma Linux con respecto a la creación de la bifurcación Free Engine X y con respecto a la posición que adopta el proyecto, o mejor dicho, F5 con respecto a su proyecto y producto estrella, el servidor web Engine X. Por lo pronto, podemos estar seguros de que este proyecto va a seguir existiendo, va a seguir existiendo como software libre. Vamos a poderlo usar en nuestros ambientes de producción. No van a existir cambios. Esperemos que prevalezcan los intereses de la comunidad y no los DF5, a pesar de que es quien pone el dinero para seguir desarrollando. Pero también hacen un llamado a la comunidad de que se unan y esto lo hacen a propósito porque ya el proyecto Free Engine X puede ser que adquiera nuevos desarrolladores y ya le estaría quitando desarrolladores a, de cierta manera, vamos a decir de cierta manera, a Engine X porque me imagino que lo nuevo que salga con Free Engine X se incorporen también en el servidor web Engine X. Pues me parece bien, me parece bien esta posición y bueno, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.